Estar en Colombia Moda para uno siempre es una reivindicación de que el trabajo que estamos haciendo es importante, que el camino ha sido también importante, que tenemos alguna historia que contar desde el punto de vista de moda. Ya son cinco años donde yo como marca estoy presente en esta feria que no es un secreto decir que probablemente es la más importante que tenemos en Colombia ahora. El origen de la colección es de un origen supremamente personal, pero al final del camino lo que pretendo mostrar es que estar bien es un acto curativo del alma, es un acto, sí, es como la curación del alma. Eso es estar bien, es un tema químico, un tema bioquímico, pero también es un tema de disposición, es un tema de actitud. Hacer las cosas juntos es hacer una sinergia entre todos para que en el marco de Colombia Moda 2017 se pueda presentar mi nueva colección, una colección donde va a celebrar la vida desde un lugar muy divertido, desde un lugar muy luminoso, un lugar muy brillante. Es muy moderna en términos de lo que propone en materiales, en siluetas, en cortes, en cuál es ese viaje que hizo en términos de tendencia para seducir a la mujer, los renunciando como a lo que usualmente estamos viendo ahora en el mercado y va a ser mucho más contemporáneo, a veces con unos toques más minimalistas, una colección muy fresca, una colección muy fuerte y muy contundente desde el punto de vista del lenguaje, una colección que hace ver a la mujer realmente luminosa y muy, muy sexy. Me pasa que a veces, por ejemplo, tenemos un vestido, el vestido se daña dos minutos antes del desfile, pasa, y mucho. O se daña una cremallera o un botón, o se rompe, o se rasga, o se mancha, se llena de maquillaje, le cae aceite. Mejor dicho, ustedes no se imaginan la cantidad, se rompe el cambrión de un tacón. No, es que es infinito el número de cosas que puede pasar. El CD donde llevamos la música del desfile no funciona. La modelo que yo quería, no, decidió no venir. Yo, Jorge Duque, diseñador, los estoy invitando para que disfruten conmigo el lanzamiento de mi nueva colección, Primera Verano 2018. Disfrutemos de un show magnífico, de un show que va a estar espectacular. Ya están invitadísimos para que juntos con el Banco de Bogotá veamos qué es hacer las cosas juntos. Besos, chau.